Todo lo que juraste no se me olvida Ningún momento Dios quiera que no sufras Y que no sientas lo que yo siento Hay un refrán que dice Que en esta vida todo se paga Tenlo muy bien presente Porque algún día has de pagarla Tus palabras se las llevo el viento Cual si fueran suspiros de amor En mi pecho escribí tu recuerdo Con la sangre de mi corazón Fueron tus desengaños Mil puñaladas dentro de mi alma Con eso me pagaste Todo el cariño que yo te daba Cuando te encuentre sola Nunca recuerdes que nos quisimos Dile a quien te pregunte Que solo fuimos buenos amigos Tus palabras se las llevo el viento Cual si fueran suspiros de amor En mi pecho escribí tu recuerdo Con la sangre de mi corazón icable Sincronizar Pero Toda la sangre de mi corazón Si fueran suspiros de amor En mi pecho Gracias por ver el video.